Hola amigos de YouTube, hoy les traigo una aplicación que se llama Flapboob Esto pondrá nuestro Facebook de esta manera Un poco más personalizado, un poco diferente a este estilo que tiene Facebook Entonces, para hacerlo vamos a añadir la aplicación de Google Chrome Esperamos unos segundos a que se añada esta aplicación Luego que se añade esta aplicación, que ya está añadida, actualizamos nuestro Facebook Para que veamos el nuevo cambio Y inmediatamente podemos notar la apariencia de nuestro nuevo Facebook De cómo se va viendo nuestro nuevo Facebook Aún lo había actualizado, por eso estaba así Y podemos ver aquí que podemos deshabilitar esta manera de ver de Facebook Podemos ver la cosa un poco más cómoda de este lado Esta parte donde dice visor Podemos observar las personas que han entrado a nuestro mundo últimamente Entonces aquí podemos desactivar y poner nuestro Facebook de la manera que estaba anteriormente Y es una aplicación sencilla, pero es muy buena Da una apariencia muy elegante a nuestro Facebook Para los amantes de un buen diseño Es una aplicación que se ha ganado a mi respeto Muy buena La recomiendo Por qué dudas o comentario Me lo dejan en el video Que les pueda ayudar Gracias a mí de YouTube Hasta la próxima